Yo te hago esta pregunta y es que, ¿vos verdaderamente completás tus macros? O sea, ¿verdaderamente o no? Porque yo te voy a decir una cosa, ¿no? Todos hablan sobre las calorías, que esto, aquello, habla. Pero claro, ¿vos completás tus gramos de proteína, tus gramos de caudelato y tus gramos de grasas saludables? Es como que muchísimas veces que lo que pasa, no, sí, porque este batido de proteína, y yo como esto y lo otro, claro, pero ¿vos llegás a esas cantidades exactas? Porque yo, siéndote sincero, no. ¿Ok? Como lo he dicho un montón de veces, yo ahora estoy en una situación en la cual no estoy independizado ni nada, sino seguiría todo al pie, o sea, sigo todo al pie de la letra, pero no como debería porque no soy yo, no soy yo solo una persona que tiene que comer, sino otra, ¿no? Pero, y después, bueno, justificar, ¿no? Porque no es justificable, sino después de aclarar mi situación, es que te hago esta pregunta a vos. ¿Vos verdaderamente estás completando con tus macros? ¿Ok? Porque como dije, la gente se fija en las calorías y todo eso, pero no se habla de la proteína, el carbohidrato y grasas saludables, de que, che, mirá, yo completé y todo eso. Por eso es que voy con esto a lo siguiente. Y es que, chabón, vos a la hora de completar lo que vendrías siendo tus calorías y todo eso, te voy a decir tanto con medir las cantidades de proteínas, carbohidratos y grasas saludables, como por ejemplo, lo que sería medir las cantidades de comida que sea para la proteína, para el carbohidrato y después para las grasas saludables, ¿me entiendes? Pero pasando con lo primero y que es lo más importante, ¿qué es lo que pasa? Y es que es algo que te iba a zafar de muchísimos problemas, ¿ok? Y es que, chabón, vos no podés decir, no, sí, porque yo, 2,0 gramos, va, 2,0 no, 2 gramos de proteína, 3,5 gramos de carbohidrato y 1,7 gramos de grasas saludables y tenés que, tenés que llegar, no sé, a 3,000 calorías, ¿me entiendes? Entonces, es como que, che, flaco, o sea, como que, es como que de onda, ¿no? Como que, una poronga, o sea, literalmente tenés que llegar a las 3,000 calorías y con esos, y con esos 2 gramos de proteína, todos esos gramos de carbohidrato, me parece que se va a ir todo medio como la puta que lo parió, ¿me entiendes? Entonces, vos decís, a todo esto, ¿no? De que, che, mira, bueno, yo tengo esta cantidad de calorías, bueno, ok, listo. Tengo que consumir una cierta cantidad de proteína, carbohidratos y grasas saludables, espero que se ajuste a mis calorías, ¿me entiendes? Siempre manteniendo que la proteína tiene que estar, la proteína obviamente tiene que estar más elevada que el carbohidrato, obviamente, para que no haya un nivel y que no ganes más grasas que músculo, y después, ahí, que también, obviamente, sin olvidarnos, y que esté bien también lo que son las grasas saludables, ¿me entiendes? Pero estar en un buen nivel, obviamente no podés, y te lo voy a hacer sencillo y corto, y al pie, vos no podés consumir 2,2 gramos de proteína cuando vos necesitas solamente 2,600 calorías, solamente no, cuando necesitas 2,600 calorías, para completar con lo que serían tus macros, ¿me entiendes? Algo que voy, y tengo algo que me rompe las pelotas, vos, por ejemplo, no podés, o incluso consumir, no sé, o 1,5 gramos de proteína que vos decís que estás bien, que está bien cuando tenés que completar con tus 3,800, 4,000 calorías, tanto lo que es para carbohidratos, tanto lo que es para grasas, todo lo otro, ¿me entiendes? Algo que voy, por eso es que, si vas a consumir una cantidad de proteínas, de carbohidratos, de todo eso, que sea una buena cantidad, que no te sobre, que no te excedas un montón, ¿me entiendes? Algo que voy, estoy eligiendo unos buenos alimentos y toda esa cosa alrededor, no te excedas, no te vayas a la mierda, ¿me entiendes? O sea, una buena cantidad ahí y ya está. Y si vos decís, che, mirá, bueno, 2 gramos de proteína, ¿no? 2,2 gramos de proteína, ¿no? Lo que serían mis 3,600 calorías, yo, por ejemplo, en volumen, entonces yo digo, bueno, a ver, ¿cuánto sería, suponete, lo que necesitaría? 2,2 gramos de proteína, ¿no? 1,5 gramos de proteína tampoco, bueno. De lo que podemos hacer acá es 1,8 gramos de lo que vendría siendo la proteína o 2 gramos de proteína, ¿entendés? Y ahí estaríamos básicamente bien. Y no podés elegir, no sé, 5 gramos de carbohidrato o, no, sí, 2,5 gramos de carbohidrato, ¿no? Seguramente, y esto lo estoy diciendo por decir, no, pero 3 gramos de carbohidrato. Y es que sería ahí lo justo y necesario, ¿entendés algo que voy? Y después de grasas saludables, bueno, 1 gramo de lo que sería grasas saludables, o 1,5 gramos de grasas saludables, pero 1 gramo ya estaría de 10, literalmente hablando. ¿Qué es algo que voy? Entonces, es básicamente mantener un buen nivel, ¿entendés algo que voy? Tampoco volverte loco, pero a ver, siempre completar lo mejor que se pueda. ¿Qué es algo que voy? No estés de que, ah, sí, me cuido, ah, que esto, aquello, ah, sí, pero ayer, ¿sabés lo que me clavé, no? ¿Sabés lo? El dulce que me clavé, es como que, no, es como que decís algo, pero, o sea, tu palabra, o sea, lo que vos decís algo, pero tus acciones dicen otra, o sea, no seas pelotudo, ¿entendés algo que voy? Entonces, la cosa es esa, básicamente, de que, básicamente, equilibrar, entender en dónde estás vos. Tenés que completar 2.000 calorías, no te plantees 2,2 gramos de proteína, ah, sí, porque es músculo, y no, porque cagodrato, no, sí, 2 gramos, 2,5, 3 con todo, 2,8, porque 3 gramos, 3 gramos de cagodrato, yo, un montón, no, boludo. O sea, fíjate en la situación que vos estás, porque si vos necesitas 2.000 calorías, suponete, alguien, además, no va a poder comer tanto, porque vamos a partir, o sea, vamos a partir, vamos a partir de eso, de que un chico, suponete, no sé, que pesa 50, 60 kilos, no se va a poder comer, y ahora sí que sí, no se va a poder comer 2,5 gramos de proteína, boludo. O sea, lo vas a hacer mierda, mierda lo vas a hacer. El pibe va a estar vomitando, le vas a tener que dar 6 comidas por día, y 6 comidas por día lo van a hacer, pero pijaos, lo van a hacer pelotas, vas a tener que comer cada 3 horas, o cada 2 horas, o cada vez, o menos. No, mentira, menos no, pero va a ser una locura, lo va a hacer mierda totalmente. Entonces, prácticamente es eso, entender tu situación, en dónde estás, y equilibrar ahí bien. Entonces, pasando después con lo que sería el segundo punto, que en base a las comidas, las cantidades, en base a la comida. Siempre, como siempre, y esto es algo que yo aprendí, y literalmente, esto es lo mejor, literalmente. Vos tenés que entender de que los macros, los macros son una cosa, y te dan, los macros son una cosa, y cada macro tiene cierta cantidad de calorías, que eso es una cosa. Y después, la cantidad de macros que tiene una comida, y las calorías que te da eso, es otra cosa totalmente diferente. Entonces, eso lo que voy, pero más diferente va a ser, de que yo consumo esta cantidad de proteína, bueno, esta cantidad de proteína tiene ciertas calorías, de que esta cantidad de carbohidratos, las calorías de este carbohidrato, son totalmente diferentes, porque están compuestas, si le querés llamar, si le querés decir así, taco, son alimentos que están compuestos de otra forma, son naturales, pero, son naturales, pero de otra cosa, si se lo puede decir, para hacerte la sencilla, y para que me entiendas, me entiendas algo así, y no te vuelvas loco, porque, no, dos gramos de carbohidratos, de proteína, y tres gramos de carbohidratos, no, estoy consumiendo más carbohidratos que proteína, no, pedazo de pelotudo, porque, el carbohidrato te da, te da otra cantidad de calorías, y la proteína, y la proteína te da otra cantidad de calorías, porque son cosas diferentes, la proteína es una cosa, el carbohidrato es otra, o sea, no seas pelotudo, te vas a ver, voy, entonces, porque vos fíjate, no, yo, yo básicamente, de lo que estaba viendo, y básicamente, si me acuerdo igual los números, no, aunque no me voy a acordar de una poronga, pero, básicamente, yo consumiendo, vamos a decirle, como unos 500, 600 gramos de proteína, suponete, o sea, pechuga de pollo, algo así, no se ve ni idea, 600 gramos por día, igual, pero después, con lo que sería, bueno, eso sería como 1800, suponete que 1800, voy a tener un número así, y después, de la cantidad, de carbohidratos, que yo puse 400 gramos, de fideos, lo que serían, fideos, tirobuzón, canor, o sea, bueno, nor, sin contar la cano, eran como unos, si yo te dije, un suponer, pero es así, básicamente, para hacerla corta, de pechuga de pollo, proteína, 1800, estos, de los fideos, suponete que eran unos, 1500, 1400, 1600, con toda la furia, algo así, para decirte así, o sea, es un ejemplo, no es exacto, no es esto, lo que es de verdad, pero, básicamente, así se, así estaban siendo, las calorías, me entiendes, algo así, y yo dije, ah, la concha de tu madre, o sea, claro, no es que si yo como, dos gramos de proteína, y después, tres gramos de carbohidratos, voy a tener muchísimo más de carbohidratos, y una mierda de proteína, y voy a agarrar más grasa, voy a agarrar más grasa, esto me va a quedar, no, así colgando, así colgando, y después del músculo, va a ser muchísimo menos que esto, que si creeré lo que tengo, eso es lo que aprendí, ¿me entiendes algo? y eso, eso es muy importante, ¿me entiendes? porque como dije, son dos cosas diferentes, o sea, son dos cosas diferentes, y es que sí, es totalmente diferente, ¿me entiendes algo? y es por eso que yo vengo, a que entiendas esto, de que bueno, son macros diferentes, son comidas diferentes, entonces, ¿debes entender eso? básicamente, ¿me entiendes algo hoy? porque suponete, bife de carne es una cosa, y fideos de tirabuzonza, los fideos, vamos a decir así, son otra cosa, de hacer algo hoy, están compuestos, de forma diferente, hechos de forma diferente, uno viene de un animal, y otros, están hechos básicamente, a base a productos, todo, suponete, trigo, ahora no me acuerdo, bien, justo, justo, pero, está hecho diferente, entonces, básicamente, es eso, no digo las grasas saludables, porque bueno, esas grasas saludables, básicamente, o sea, no hace falta decir, básicamente, porque de los que no, porque es básicamente, de uno, de uno, a dos gramos, de grasas saludables, o sea, de los que más, siempre preocupa, es proteína, carbohidratos, y todo eso, así que, así que, básicamente, es eso, y ya terminando, con este video, literal, este video, al menos, no hice tan largo, pero, igual no pasará, porque siempre, todo lo que digo, es muy importante, aunque sea largo, o corto, es muy importante, y es necesario, escucharlo o no, pero, básicamente, es esto, vos, tenés una cierta cantidad, de calorías, entra en tu situación, está en tu situación, y, básicamente, equilibra, tu macro, la cantidad de tus macros, para poder llegar, a eso, a ese requerimiento, que vos necesitás, en base a tus macros, según tus calorías, y no yéndote a la mierda, o no haciendo, tan, pero tan bajo, sino que, mira, acá puedo, y, entenderte lo que vas a tener que comer, o sea, vos tenés que entender, lo que vas a comer, y lo que vas a tener que comer, y que, básicamente, te entra, o sea, que vos puedas comer, porque, 2,2 gramas de proteína, soy re poronga, ah, no, che, mirá, ya terminé, vomitando, 3 veces en el baño, como que, hay que hacer eso, y después, por otra parte, también, lo que son, las, lo que son, en base a las calorías, y todo eso, que vos consumas, que vos veas, que consumiste, gramos de carbohidratos, y 2 gramos de proteína, no significa, que, repoco proteína, y un montón de gramos de carbohidratos, no, no seas pelotudo, de eso voy, porque, porque, son, dos cosas diferentes, son alimentos diferentes, están compuestos, de manera diferente, carne, que es, suponete, carne así, de vaca, es algo, viene, proviene de un animal, es algo natural, que proviene de un animal, un alimento, que proviene de un animal, una vaca, como estoy diciendo, carne de vaca, y después, otras cosas, son los fíos, que están hechos, por una empresa, por, con ciertos productos, todo, es totalmente, todo, es totalmente diferente, todos, de estos alimentos, totalmente diferentes, te salgo hoy, así que, no te pongas mal, porque, ay no, tres gramos de caudrato, dos gramos de proteína, proteína una mierda, no, básicamente, las cosas no son así, me tenés algo hoy, así que, espero que como siempre, te haya servido un montón, este video, que te haya informado, que te haya aportado, que te haya servido, en serio, este video, y espero como siempre, estar ayudando, siempre estar, aportando, y sirviendo, buen contenido, y que, y que bueno, que si te sirvió, o algo, literalmente, un comentario, darle like, y suscribirse, chupa bien la pija, literal, aunque bueno, si tengo, una buena cantidad de suscriptores, y cada vez más, porque a mí me gusta, más que nada, llegar a más gente, y ayudar a más gente, porque hay mucho pelotudo, dando vuelta, ¿me entiendes? salgo hoy, así que nada, básicamente, era eso, que se sepa eso, porque yo, era algo, una duda, que tenía, una duda, y hasta que se me fue, así que, yo creo que como siempre, como cada video que suelto, alguien lo tiene que escuchar, meter salgo hoy, y yo digo, 11 minutos, ya termino, 14 minutos, pero, como siempre, es muy importante, yo todo lo que digo, es muy importante, que sepas esto, y es muy importante, ponerse, mamado, literalmente, y dejarse de pelotudo, y dejarse de ser un flaco de mierda, el físico, es muy importante, tener que tener un buen aspecto físico, y más si sos joven, si sos joven, no tenés un buen aspecto físico, y no estás mamado, qué porno que estás haciendo, tampoco, cerro ni coleman, pero tener un buen físico, es muy importante, físicamente, verse bien, porque el físico, lo es todo, como es todo, tener básicamente, controladas las áreas de tu vida, desracudiencito, es todo, si, si la gente dice, no, pero no lo es todo, claro, porque estás gordo, desracudiencito, porque estás gordo, y vos sabés que vos te mirás al espejo, y te mirás con cara de gente, y con vergüenza, porque das asco, es algo que voy, así que como siempre, boludo, sigues mejorando, y si sos gordo, pero, estás en ese camino, de ponerte mamado, nada en contra de vos, y nada en contra de Daniel, yo no me pongo en contra de nadie, solamente digo, de que, básicamente, me parece estúpido, ser joven, o la edad que tengas, y estar gordo, nada te condiciona, a menos que ya seas, un viejito, y ya sos otra cosa, pero no ponés excusas, a estar en su mejor versión, a seguir poniéndose mamados, boludo, y chabón, seguí esperando videos míos, porque yo cada día, tiro más y más videos, y como siempre, y entonces, literal boludo, ahora sí que sí, puto, a mandarle, y nos vemos, ahora sí que sí, porque ahora estoy hablando, básicamente, del pedo, así que, nos estamos viendo, en el próximo video, flaco, y nos vemos, y nos vemos,